por favor no decime, quien lo que te debe, quien lo que es la amorosa, no, no me imaginaste si te digo verdad, pero te devolvió el dinero, te devolvió el dinero, boluda imagínate el amor, después el video corresponde, hola, yo soy la amorosa, no, toma, deja nomás hablar de mí, no, lo que pasa es que en el barrio todos nos conocemos, y toda la gente le empezaba a etiquetar, no, espera un poco, y la yuruneca, no, ella aparte, ella no es la amorosa, no, y quien es la yuruneca, nombre, apellido, todo, quiero que me digas, no, ella cocibe, y encima que ella anda detrás de mi, el día que yo digo su nombre, ella me va a crucificar, ahí entra como al lado, Dios mía, bueno, Panchito, lo ve la comadre, ¿Y ese tu vecino que te quiso asaltar y había sido tu vecino y vos le pillaste que era tu vecino? Ese fue mi compañero, en séptimo, octavo y noveno, Dios mío, y no, es por lo que me llamó por mi nombre, o sea, por Dani, no me llamó por él, la comadre, y le dijo, la comadre, o sea, tipo, ya estaba informado, o sea, tipo, él cuando no tiene ni teléfono, pero como estaba informado de él, O sea, tu personaje es lo que te salvó de caer, no, igual, nomás me iba a salvar a Tongo, el indio, pero me iba a salvar. Hoy estamos desde arriba con una persona que nos hace reír a través de las redes sociales, y nos va a hacer reír aquí enfrente, y hablar de temas también que, no todos risan en este mundo, pero le tenemos a la comadre, Daniel, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación, por fin vine, gracias a Dani por aguantarme, aguantame siempre todo, porque vive lejísimo conmigo para llegar hasta acá, pero hoy llegué, hoy me ha descansado el colectivo. Vino la comadre, ay, Dios mío, quiero hablar de tantas cosas contigo, primero, primero, siempre fuiste así, desinhibido, y de reírte de la vida y de todo el mundo, o llegaste a ser un chico tímido alguna vez? No, yo por ejemplo, en mi casa, todos somos muy inca, chien, ¿verdad? Todos hablamos, todos hacemos reír a la gente, sino que de diferente moda, sino que yo me animé a subir, o sea, no fui yo, reír, ni me animé a subir, fue así, entonces, tipo, yo siempre hacía videos, audios, para mi curso del colegio, viste que no están los que no quieren hacer nada, entonces yo era que le amenazaba para que hagan, entonces fue así, eh, vos, tente, eh, acá te puedo hacer, bueno, una vez no quieren que yo me haga rotear, de todo mal, no, me quiero aplazar por tu culpa, y yo, pero yo siempre le tenía ansiosobra a mi curso, que si yo veía algún lado, mi audio, mi video, yo le iba a agarrotear a ella. O sea, que se mantuvo siempre entre ustedes? Sí, siempre, hasta que yo una vez, yo siempre hago ese presta, como de 80 megabytes, parece que, para, entre 500 euros, porque yo siempre me voy sin saldo en el colegio, y yo me voy siempre al baño, al baño, hay un espejo así, grande, y me voy siempre una hora, y eso, pero, ¿verdad? ¿Qué colegio? ¿Qué colegio? Entraba en el colegio del barrio, ¿verdad que es en nuestro barrio? Entonces, cuando le dejé me acompañar mi teléfono, ella dijo que voy a usar una aplicación que se llama Snap, bueno, le dije, había sido, yo cuando llegué, ya no tenía saldo, y ella supuestamente estaba haciendo fotos, yo dije que ella salió de mi cuenta, entró en su cuenta, y con su estilo estaba hablando, algo así me idealicé, bueno, llegué, bueno, eso fue a las 8, y bueno, hasta las 1 me quedó el colegio, después llegué en casa, y me empezaba a llegar notificación, Pobre, pero de la suite, ¿verdad? Entonces, mire, Dios mío, está dejo abierto su Instagram acá, le voy a dar mensaje y le voy a escribir, hasta que mire abajo, y mire mi nombre así, Daniel-Bajo-Duarte-445, era mi cuenta de antes, ¿verdad? Sí. Y mire así, o sea, tipo, a mí me estaba llegando la notificación. Claro. Como alguien que no tengo, o sea, ni foto, 47 seguidas. Sí. No, era mi familia, el grupo donde yo estaba. Famoso, sí. Lo que decía es que me empezaba a llegar notificaciones, entro así, me carga, hay un video mío en mi perfil. Y Dios. ¿Y qué decías en ese video? Y era un video donde hacía mucho frío, estábamos en invierno, y está el colorete de una marca que no puedo decir, ¿verdad? Sí. Y es como un vaja de zamanda, tipo así, y te colocas y tienes color. Sí. Bueno, era para usted, si veas, a ver a tu chuli, tenía que colocarte ese, pero sin salir de la raya, yo ya estaba haciendo, en el tipo pasando todo, hasta acá y está llegando, ¿verdad? Para el que el lado de la chocobre se veía, ¿no? Añé muy bien, ¿verdad? Bueno, ese video se subió. Sí. Ya tenía ya 200 reproducciones y 23 comentarios. Dios. Y yo quería, así, dice, trágame tierra, escúpeme, me hagan ya cateura a todos lados. Sí. Y mire los 23 comentarios, todos eran positivos, todo la roban a hacerse de la gente y todas esas cosas. Mi cuenta era pública. Sí. Yo privaticé mi cuenta porque obviamente tenía miedo, ¿verdad? Obviamente. Claro. Hasta que después en la, yo tenía muchísimos videos ya guardados en mi galería. Sí. Subí otro. Para probar a ver. Al otro día. Sí, sí. Subí, 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 subí. Abrí otra vez mi cuenta, o sea, tipo, puse público, reventó ese video. Mira. Bueno, lo que expliqué, yo decía en mi video que yo era la comadre, pero mi nombre estaba Daniel Lugate, entonces la gente no podía llegar hasta mí. Claro. Entonces, al cambiar mi nombre, que yo puse como una página en mi Instagram, me unió con Facebook porque me están enlazados y me dijo, si no, no quería crear una página. Y yo le dije, si no, ahí quería ir la comadre y ahí fue, ¿entendés? Y tipo, fui cargando, fui cargando, las páginas de mí me iban sacando así, me preguntaban si pueden sacar. Yo dije, obviamente, o sea, tipo, yo no tengo ni un problema si lleva mi video. Claro. Entonces, ellos empezaban a llevar, así empezaban a hacer, y así empecé a crecer, empecé a hacer los videos. Obviamente, había una, o sea, el segundo video que subí tuvo una repercusión muy grande porque era la mía serruchera. Ajá. Y tenía un serrucho así, yo lo voy a hacer las maderas, tú vas a dar una casa amienta, yo lo voy a hacer. Entonces, ese video tuvo, obviamente había 10 mil comentarios y yo como todos fanáticos empecé a leerlos, 10 mil comentarios. Algunos eran malos, otros eran así desastre, eran de poder recibir a positivos serrerías. Pero yo todo, oye, yo respeto mucho la opinión del público en ese tipo. Entonces, yo, por ejemplo, veía a un señor que decía, además yo me mataba de la risa. Claro. Entonces, yo, ay, acertaba su crítica. Entonces, ay, es su pareto estar, acertaba su crítica. O sea, tipo, no le veía. O sea, tipo, para divertirnos, casi, y la gente creo que se fue, o sea, tipo, se fue adaptando. Porque, ¿verdad? O sea, tipo, se vio donde yo vivía, en ese tipo. Y así de a poco. Mira, ¿hace cuánto de esto que estás contando? Y, ponerle, ¿qué? Un año. Claro, poco. Fue todo rapidísimo. ¿Cómo se llama esa compañera en la que hay que, imagino que agradecerle porque si hoy día tenés la cantidad de seguidores y comentarios porque esa compañera tipo se tomó el atrevimiento de agarrar tu celular y subirte el video. O sea que casi cual le maté a ella. ¿Por qué? Y porque, no sé, yo cual le mensajeé, le llamé, como, me va en basura, y ella enseguida lo se mató a la risa. Quilombo, quilombo, pero después tipo yo me animé también, o sea, era un futuro pero para youtuber, pero no animamos a... más Instagram que a todo lo largo, porque esto es para que usted sea atasada y tal, entonces Instagram rápido. Bueno, vi que YouTube ahora estás activando otra vez desde que juntaste los 200.000 seguidores en Instagram y subiste esa colaboración con nosotros youtubers, estás subiendo videos regularmente también a tu canal, ¿verdad? Sí, yo tengo, yo eliminé ese video porque la edición no me gustó, o sea, yo mandé editar, pero yo digo que, o sea, ahora por ejemplo estoy en un proyecto, o sea, tipo en un plan, pero vamos a decirlo así, comprar para mi propia computadora, ¿verdad? O sea que ya tengo. Claro. Y voy a practicar la edición yo misma, porque creo que así, la personalita, ¿verdad? Y tipo yo no estoy presente, es tipo como que... Claro. Y del todo que me gustan, ¿verdad? Porque la persona piensa diferente a otra de personal. Eres control alto. Yo necesito... O sea, tipo, como tiene que ser, era muy frío, ¿verdad? Y tipo yo estaba ahí en el video, ¿verdad? Pero era la edición era frío. Y como ahora eliminé otra vez, pero ahora voy a volver porque estoy en planes mejores, ¿verdad? de, ya tengo personalizado todo mi YouTube, eso lleva mucho tiempo, no sabía, yo pensé que era hace tiempo como de estar a subir, pero ahí está, se tiene que planificar, qué hacer, qué crear, y tener que, porque no es ofensivo también, no sé qué. A ver, ¿qué te inspira? Porque vos subís anécdotas del día a día, y imagino que estás con tu familia, con tus amigos, y decís, espera un poco, ¿tú una idea de esto? O la gente cuida lo que va a decir por miedo a inspirarte a vos y que después les mandes al frente en un video. No, 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 son cosas que me pasan, yo no digo, ah, tengo una idea, vamos a suponer que ahora, por ejemplo, estoy contigo así, y vamos a suponer que algo pasó, un chico se está luchando ahí, por ejemplo. Y vamos a suponer que ese es un chuli, ahí se hacen ningún neo, cosas así, entonces yo, este voy a hacer un video, en mi mente, este voy a hacer un video, porque todo el mundo, mira, mi amor, no sé, cualquier cosa, ¿tú entiendes? Y tipo, son cosas que me pasan, ¿tú entiendes? Tipo, la señora que me trajo la aloe, después el cerrucho, después la chica que me tenía que pagar, y hace tres, cuatro meses que no me pagaba, y me dijo, yes, you're going to start in Dubai, you're going to be a hacer un pez, y entonces cosas así que me pasan, tipo, no digo yo, ah, voy a crear, porque tipo, o sea, yo digo que yo demasiado bien sé actuar, ¿verdad? Porque hacer la pulaya con mi vida, ¿entiendes? Y tipo, eh, pero sí se va a notar mucho, ¿entiendes? Tipo, si es la actuar, la actuar, más para el teatro, cosas así, ¿verdad? Sí. Pero lo natural me sale cuando yo hago mi video, porque sé cómo pasó, y sé cómo fue pedazo por pedazo, ¿entiendes? Y tipo, no me voy a olvidar de nada, tiene que estar todito. Y no te pasas de estar con tus amigos y decirte, y que te digan, Daniel, no cuenten nada de mí, no, 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 hable nada de esto que pasó acá. No, 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 por suerte, yo no, 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 es que así me junto, así, ah, muchísima, tipo, tengo un amigo, mejor amigo, que se llama Rodri, digo, Rodri, te mando un, yo le digo, Kylie, te mando un saludo. Kylie Jenner, ¿verdad? Le digo, sí, entonces, ¿viste que yo soy flaquito? Y tipo, yo soy Kendall, y él es Kylie, porque él es un poquito más, así, y cuerasa, y tipo, te mando un saludo, Rodri, entonces, con él y con mis parientes, tú, mis pies, y nosotros somos los que salimos, y con ellos son los que nos pasa de todo. Yo, yo, cada segundo, me pasó el cerdo, casi me atropellaron ahí, y paso, yo estaba en la franga, me de acá, se pasó la chica en su mamá, y yo, mi pie, claro. Tengo mi uña encarnada, está ahí saliendo. Y todas esas cosas, ¿cuál es la que te inspira la voz en el día a día? Saludos a la gran audiencia de Paraguay, roja y huy, cuñata, y a todos nuestros compañeros en Asunción, escuchen bien, encarnación y Ciudad del Este, América ya está en Paraguay, muy pronto, vamos a estar compartiendo más de cerca, porque Paraguay es América. ¿Querés disfrutar de una Semana Santa inolvidable? No te pierdas la promo Splash del Hotel Dazler, que te invita a pasar aquí la Semana Santa por 150.000 guaraníes por persona, incluyendo una habitación en el hotel por 8 horas, el uso de la piscina y esta vista tremenda que tenés desde la terraza del hotel. No te pierdas la promo Splash por Semana Santa. Che, les mando un saludo enorme a la gran audiencia de Paraguay, a todos nuestros compañeros en Asunción, encarnación y Ciudad del Este, porque América ya está en Paraguay. ¡Bravo! ¡Vamos! Y muy pronto vamos a estar compartiendo más cerca. Paraguay es América. ¿Cuántos comentarios o cuántos, sí, comentarios, likes y reproducciones tuvo algún video que hayas dicho, Dios mío, yo no me esperaba a esto así, tu récord más o menos, ¿cuál es? Y yo la verdad que no sabía así de subir a récord y es así, porque yo, por ejemplo, ya en Facebook llegué a los 2 millones de reproducciones. ¡Dios santo! Y yo, la verdad, o sea, la gente de Paraguay y afuera de Paraguay, o sea, yo, por ejemplo, entré así en mi estadística, en Instagram, yo no manejaba esas cosas. Ahora como estoy especializada en la verdad, porque obviamente estoy más interesada en lo que estoy haciendo y tengo más oportunidades, de verdad, ya que estoy estudiando. Entonces, mira, así decía Nicaragua, decía así, tipo que me seguía 0, 0,1%, ¿entendés? O sea, que hay un paraguayo que está en Nicaragua, no me está viendo, ¿entendés? ¡Qué loco! Y cosas así, ¿entendés? Y la vez pasada, por ejemplo, la encontré hacia, ¿cómo sería? Hacia Mariscal, creo que hacia el otro lado, ¿verdad? Sí. Y la encontré a una chica que es de Venezuela, es venezolana pura. Sí. Pero ella vino a Paraguay, la primera cosa que yo, yo sé que le mostramos por mis videos, ¿entendés? Sí. Y tipo, ella está re, ¿entendés? Ella no entiende y ella busca así los diccionarios en guaraní, ¿verdad? Sí, compró un diccionario. Sí. Pero en el diccionario, o sea, hay algunas cosas, pero mi lengua, o sea, tipo, está el guaraní. El yo para, claro. Sí, está, y el guaraní cerrado, ¿entendés? Sí, sí. Y tipo, ella va a buscar, así le va a salir una específica, pero no salen, ¿entendés? Y tipo, eso es lo que voy a implementar en YouTube, que cuando yo hablo en guaraní tenga una traducción allá abajo, para que los que no hablan, ahí puedan. Fantástico. Ahora, hablando un poquito de tu infancia, ¿cómo fue crecer? Vos siempre viviste en la zona del Bañado, te mudaste mucho. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo la recordás? Yo tengo 18 años. Mi 18 años viví en el Bañado Sur. Crecí todo lo que quieras ahí. ¿Cómo es la vida en los Bañados? Porque se habla, hay tantos preconceptos, desde que hay gente muy honesta y muy trabajadora, como que hay gente que busca ganarse el dinero, no sé, robando, haciendo cosas que no son lícitas, que hay gente que pasa hambre. En tu caso, tu infancia propiamente, ¿cómo fue? Y la verdad que fue muy, yo siempre, o sea, en la familia mía, al menos, todo fue espectacular. Hasta hoy en día, todos le tomamos el lado positivo. Nos agarró dos veces la inundación, casi tres, porque se quedó en frente en mi casa, solamente mucho ayer. Frenó ahí. Pero no, nosotros, por ejemplo, cuando nos estábamos mudando el agua, estaba por hasta nuestra rodilla, pero hasta lo último aguantamos siempre, porque no queremos jugar en nuestro lugar, ¿verdad? Y obviamente nos mudamos en la calle, como todo damnificado. Pero en mi casa, ¿verdad? Era una cuadra real de madera. Entonces, nosotros, por ejemplo, llevábamos nuestras cosas en nuestra cabeza, y tipo, nosotros nos matábamos la risa, diciendo, ¿verdad? O Váginas, la reina de Atlantis, Mamina, jugaba pala, y colgábamos todas nuestras cosas por los teches. Pero cuesta, es volver a empezar eso. Y creo, es, claro, volvemos a empezar, pero es el lugar donde nosotros fuimos a poblar, porque ese lugar no estaba habitado, sino que volvimos nosotros a poblar toda esa zona. Y obviamente, en un lugar donde vos creciste, vas a volver, en el de tipo, baja todo el agua, se limpia toda la casa, se pinta. Por eso es que algunos de mis videos, no, la casa no, no es que está muy arreglada, en el de, porque vuelve otra vez, sí, está muy limpio, ¿verdad? Pero, bueno, hay amenaza constante de que viene el agua. Claro. Y tipo, va a ser una pérdida de plata para nosotros. Por supuesto. Es importante el mantenimiento, ¿verdad? Pero nosotros le mantenemos limpio, en el de tipo, no es que le ponemos así, tipo, si se rompió hace un pedazo, le hay cualquier mezcla, y ya está bien. Y sí. Y sí. Y tipo, está bien, no, no, botea, no. Y ya está bien, ya está bien, ya está bien. Ya no, entre agua y ya está bien. ¿Cómo mantienen la casa? ¿Trabajas vos? ¿Trabaja tu mamá también? Sí, mi mamá trabaja, pero ella es, trabaja en una iglesia donde yo fui monaguillo. Me muero con la comadre monaguillo. Sí, de los cinco años. Yo me acuerdo que estaba terminando preescolar cuando yo era monaguillo. O sea, ñaña, vengo a la iglesia, yo era el más malo. Pero mantenía a huevos, se viera la compostura, y no te reía nada. No, yo estaba así, al lado del país. Quietito. Y yo le miraba todo mal al polio. Y sí, porque siempre estaba mi vecino, y tipo, ellos son re malas. Pero primerito, y te de la iglesia, está en el frente. Pero yo, en el ojo, sí, hasta el año antepasado, en enero, 11 años más o menos, fui monaguillo. Después ya no me alcanzaba, digamos, porque tengo el colegio, después tengo que estar en la orquesta, después tengo que estar haciendo lo que es la comadre, después tienen que estar haciendo lo que Dani hace en su casa, afuera. Y tipo, él tenía, yo no pude me alcanzar, pero sí, cada vez que voy los domingos, voy a la misa, entonces, sigo todavía en la grupa Pascua, joven, bla, 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 etcétera. Sí, qué bien. Bueno, pero un sinfín de actividades mencionaste. Y en el marco de todo eso, digamos, trabajando tu mamá y vos, estudiando, claro, surge lo de la orquesta de Cateura. ¿Cómo se da esa convocatoria? ¿Avisaron en la zona que iba a haber una orquesta? ¿Cómo te enteraste? No. Había ya, la orquesta ya existía. Fabio sabe que el director de la orquesta, él ya creó la orquesta. Sí. En el 2006. ¿Verdad? Fue empezando, fue revolucionando, tuvo que tocar cada puerta familia para poder decir que él tuvo una enseñanza, tiene una enseñanza dentro de la música, él es ingeniero, ¿verdad? Pero también es músico. Él es de carapehuá, pero vive en Asunción. Entonces, él fue creando la música y yo me vengo enterando esto en el 2012. Vengo saliendo así de una práctica, el taekwondo, así de bla, 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 y vivo en la tele. Ajá. Que veo que un grupo de jóvenes fue a tocar para la reina Sofía en España. Sí. Y me entero que había dos, tres cuadras en mi casa, pasando el puente, no sé qué, era yo, ¿qué? Entonces, yo siempre, yo siempre veía, antes mostraban un canal para visión, parece que era, me mostraban siempre la orquesta así sinfónica, esa, esa, esa era muy, te ir a violín, yo quería tocar, más lo del violín, tal, y me contaron que ahí había, ¿verdad? Y yo pregunté, ¿verdad? La descripción, y me dijeron que es gratis, solamente los sábados, los sábados de 8 a 12. Y me fui en el 2012, me fui tarde, me fui en diciembre, más o menos, terminó la orquesta, ¿verdad? O sea, tipo, hay una pausa, ¿verdad? De vacaciones y empiezo otra vez en marzo, en febrero. ¿Vos no sabías nada de música? No, no sabía nada. En febrero, vuelvo a inscribirme, primero, y te hice, se lo vané, y después me inscribí, y para octubre de ese año, era el 2013, yo ya emprendí a viajar, con él. Me costó nueve meses aprender un poquito de música, para yo poder interactuar ya con la orquesta, sentir el ritmo, la música, bla, bla, y que otro, entonces ya viajé ya con la orquesta, en mi primer viaje fue a Boston, Estados Unidos, y ahí fue donde yo empecé a interactuar con la gente, y ahí no sabía un pito en inglés. Claro. Fue otro mundo, en donde salí por primera vez en el avión, lo vas y me traje. Pero entonces, después cuando llegué en Estados Unidos, en Boston, era una hermosa ciudad, llovía todo el santo día, y después había, no sé, no sé, no sé, no sé, aprendí el inglés, bla, bla, después vinimos de ahí, tuvimos otro viaje, en Los Ángeles, California, ahí fue donde yo me quedé un mes. Impresionante. Y me quedé, y me quedé con un grupo de chicos, y una familia, así no me dispersaba más en familia, y fue donde yo aprendí inglés en un mes. Tipo como una criatura que, esto que, esto que, como somos bilingües, luego creo que fue mucho más fácil el inglés, que el español y el guaraní. Impresionante. Ahora, ¿cuántos viajes tenés hechos ya más o menos de la mano de la orquesta? 47 países. ¡Guau! ¡Qué increíble! Y todo esto, claro, la gente no dimensiona la oportunidad. Uno cree que estudiar música es tan complejo, y de hecho lo es, pero qué oportunidad gigante les da a una compañía como la orquesta de Catedra, a toda la gente que vive en los alrededores. Tus compañeros, imagino, también están como vos orgullosos de pertenecer a la orquesta. Claro, y la verdad que la orquesta es una oportunidad única, porque aparte de eso, ellos tienen una asociación de padres, ¿verdad? En la orquesta hacemos una suma, ¿verdad? X, ¿verdad? En la cual ellos nos cubren toda la facultad, ellos como una beca de otra vez te brindan a nosotros, porque sabemos el escaso recurso que hay en nuestra zona. Claro. Ellos te brindan varias oportunidades, te cubren la facultad, las medicinas, cualquier cosa que ellos vean que vos tengas necesidad, te acercas a ellos, mira, le decís, mira, esto es mi problema, ellos ven la solución, buscan la solución, la asociación de padres, ya está, porque antes de todo hacía Fabio, en el Fabio estaba así, todo ha estado atareado, pero ahora se creó una asociación muy buena, entonces son los padres de los propios chicos, entre ellos también padrinos, y él por ejemplo, ellos entre ellos, todo hacen, se movilizan todos, están aparte que es la secretaría, de la orquesta creció, encima la escuelita de música se elevó, construyeron la propia escuelita, ahora casi 400 alumnos hay. Qué impresionante, bueno, esto es genial el trabajo, hubo un tiempo sí que había cuestionamientos, que se hablaba de, o sea, acusaban mutuamente de si se come, no se come la plata, finalmente, ¿cómo quedó eso? Y la verdad que eso fue hace como 3, 4 años más o menos, donde hubo una revolución, de la criatura, o sea, tipo, éramos jóvenes, de equipo, nosotros, nosotros nomás queríamos ser, antes, anteriormente, de tipo, como hay varios chicos que ya estaban ingresando, porque antes éramos 16 personas, de tipo, nosotros estábamos en todos lados, todos lados, y como todo paraguay, siempre oriente, humedad, ¿me entiendes? Queremos agarrar todo, todo lo que tocaba, y tú querías agarrar todo, ¿me entiendes? tipo, no podés ser así, entiendes, entonces nosotros fuimos creciendo, verá, mí se me habló bien, porque yo lo era guiarinjero, mentira, el rebelde del grupo, yo era lo, no, esa no, esa no va a entrar ahí, el violín es mío de nadie más, entiendes, y tipo, se me habló bien, se me explicó bien, y yo por suerte rápido entendí, tipo, me le quedé a ese grupo de verdad, y entonces empezamos a revolucionar, tipo, vamos a decir, no podemos nosotros, ellos nos cubren una mensualidad, ¿verá? Entonces tenemos que achicar ese X, para que otra, para que otra persona, otra la alcance, entonces ahí fue la revolución, quilombo, quilombo, porque ellos no querían que se toque, entiendes, y tipo así, pero éramos porque éramos criaturas, ni el derecho a tocar plata teníamos, porque obviamente tenemos nuestros padres arriba, éramos menores de edad, ¿entiendes? Yo creo que eso fue, en el tipo, hubo una mala acusación, mala, porque hasta el director Fabio, llegó hasta una instancia, ¿verdad? Así tipo de, ¿cómo se dice? Ahí era un jurado, o bla, 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 cosas así. Sí, hubo cosas. Sí, y él tuvo, o sea, tiene todos los documentos, él ganó todo, ¿verdad? Tipo, todo a su favor, y él honestamente se fue y se presentó, y comprobó todo, y era así tal cual, en el tipo, éramos menores de edad, que estábamos queriendo agarrar todo, o sea, y después no, tipo, un stop, ¿verdad? Entonces le agregamos a más gente, ahora somos 60 integrantes, de la orquesta de instrumentos, y nos dividimos en tres, dos salen fuera del país, dos grupos, de 15, o depende, 20, 15, ¿verdad? O 5, y un grupo se queda, para hacer los conciertos adentro del país, y así vamos creciendo con la orquesta, ese fue un problema anterior, pudimos resolver, para que la orquesta vaya creciendo, y ahora la orquesta está cada vez más grande, cada vez más integrada, impresionante. Y para todos los que quieran ingresar en la orquesta, creo que van a haber su inscripción en agosto, y escribanme nomás que yo le voy a decir dónde es, porque no sé cómo explicar dónde, mira que pasa un puente. Antes de que tu vida esté así encaminada, con todas estas actividades, ¿llegaste alguna vez a pasar necesidad, a pasar hambre, o siempre tus padres hicieron lo imposible, para que vos y tu familia saliera adelante? Claro, claro, varias veces pasé mucha hambre, ¿verdad? No, pero llegó un tiempo, era mi papá y mi mamá, de parte de mi mamá tengo, éramos cinco, fallecieron dos, quedamos tres. Yo soy el último, único de mi papá. Sí. En el 2015, mi papá fallece, él era el sostén, porque él salía a vender, él era vendedora ambulante, vendía alfombra. Sí. Entonces, mi mamá quedó, mi mamá empezó a trabajar, entonces ella no empezaba a mantener, después la comadre surgió, en el 2018, más o menos, 2017, empecé a crecer, empecé a hacer un poquito de plata, ¿verdad? Así, tipo con las actuaciones que ella estaba haciendo. Sí. Y después, fui fomentando a mi mamá, hasta que llegué a los 18, y pude hacer que la comadre, sea una empresa legal, ¿verdad? Que tenga su propio rol, su propio, todo lo que abarca, ¿verdad? Si tú es la abogada, contadora, etcétera, ¿verdad? Entonces, creo que yo mutuamente, me ayudo con mi mamá, yo visito la casa de mi mamá, que es en el bajo, en el bañado, y yo me voy junto a ella, porque ella no quiere salir en el bañado, prácticamente yo también no quiero salir en el bañado, porque ahí es donde yo me voy a reposar, relajar, de todo lo que yo hago. Pero hoy día, ¿estás viviendo solo, o vivís todavía con tu mamá? Vivo con mi mamá, y vivo también, vivo acá en Luque, que sería, no sé ni en la calle, yo creo que yo vivo ahí, en la oficina. Me muero ya oficina, todo tenemos. donde le puedo recibir a la gente, hacer tratos, ¿verdad? Concordar con las cosas, ¿verdad? Que vamos a organizar, y los eventos en los cuales, en ese espacio se pudo dar la realización del evento que vamos a hacer, que es el tour de la comadre. Dios mío, se viene el tour de la comadre, ¿por dónde vas a estar? Bueno, primero vamos a empezar en Foz, ¿verdad? Lo vamos a volver, venimos a Asunción nuevamente, sería limpio de limpio, nos vamos a la Argentina, en Formosa nuevamente, y después, pero sería Formosa el interior. Sí. Después Corrié, no Corrié, te miento, te digo, ese es cuando pasa el cuento de remance. No, es Clorinda. Clorinda, sí, sí, es Clorinda, y después creo que voy a Buenos Aires, Buenos Aires, y ahí después vuelvo otra vez, y vemos para, estamos ahora tratando de cerrar algo para mayo. ¿De qué manera te, obviamente esta gira va a generar ingresos, pero los videos propiamente, más allá de su cantidad impresionante de reproducciones, ¿de qué manera te reditúa? O sea, hay marcas que te dicen, porque yo no te veo mencionando, qué rico jugo, tomen este jugo, metes la publicidad así medio, medio cañijato por ahí, o de qué manera la comadre tiene ingresos de la mano de sus videos. La comadre hace su video natural, como le sale, no tengo ninguna adicción, nada, bla, 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 bueno, yo no trabajo con muchas marcas, ¿por qué? Porque las marcas me piden mucho, y yo no soy, tipo, si yo por ejemplo trabajo contigo, ¿verdad? Y vos querés que tu página sea así, una página conocida, yo puedo trabajar contigo sin ningún problema, hacemos un contrato, ¿verdad? Pero ellos, lo que me pasó con varias marcas, ahora que al comienzo ya tuve, es que ellos me presionan. Yo no puedo estar presionado a algo que no me va a salir en el momento. ¿El trabajo creativo? Claro, ellos me presionan si no es que no publico algo, así. Entonces yo no puedo, no sé si a qué lado correr, porque hago los videos, pero no me salen, no me podés presionar a algo que no me va a salir, porque tu página no va a seguir, no van a salir la gente. y es más por vos que por mí claro porque yo creo que pagina te sirven porque me estás ayudando a mí con no sé ya sea acá en el de cómo solucionas eso y bueno hay soluciones yo por ejemplo no trabajo con muchas marcas de con qué marca por ejemplo trabajar y es como yo por ejemplo ahora encontré una marca que es como como una familia y ella me dice cuando vos puedas como quieras pero me da mi espacio y me sale espectacular me tipo me sale la comadre en la espléndida feliz entonces es genial en donde tipo es genial como trabajar con gente así ahora estamos buscando otras marcas verdad que son también así gente que trabaja más mi especialidad trabajar así con chicas porque creo que nos llevamos más bien y los hombres son más que yo veo los comentarios y todo el mundo se siente identificado claro te sorprendió a vos ver eso decir hay hombres mujeres ancianos gente joven niños que de alguna u otra forma se sienten identificados al punto que en este encuentro de youtubers que había oye días adolescente y vos eras tipo justin bieber así la comadre te sorprende eso la verdad que si no pensé yo antes de mi no tipo la idea lo que yo pueda hacer para que mi alrededor es no no en aquel el país aquel y todo el país afuera en de tipo yo que cuando yo salí tipo de dios mío quien te crees banda pobre dijo una señora así que me llamó una celebridad pobre desde yo me re encantó el pronombre en de tipo de ahí fue donde yo creé pobre pero de las finas siempre estoy por esto es el de el dachler también para que nos brinda el espacio el dachler es espectacular a mí me brindó muchísimas veces y yo a veces nada que hoy donde dormir y vengo acá hola hola permiso sí entiendes porque viste que mi mamá duerme temprano entonces siempre ando por acá en los shoppings y eso entiendes y cuando vengo no sé más que mi mamá ya se ha roto el portón no me puedo molestar entiendes porque me va a poder armar agua al dedo de agua fíjate entonces vengo acá y ellos me reciben espectacular en eso miente así maravillosa que yo siempre le tengo en cuenta ver a cada vez que yo vengo acá ya o la vida que haga porque estoy solo en en la vida se hago quilombo y nadie me dice no me ponen lo acá arriba lo donde no hayas y así cosas así es lo que yo busco o sea buscamos ver aquí en mi equipo de la gente que se me dé otra vez mi espacio para que yo le pueda brindar la publicidad que ellos le corresponden porque yo voy yo por ejemplo me encantan de tipo yo se hace cuando yo creo que alguien por ejemplo si yo me decido me llevo bien contigo la 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 y o te abrís tu parqueamos boutique sí sí y tipo yo me voy estoy contigo en el tipo tomamos terele cualquier cosa que yo te voy a hacer a él pero que me haga me des mi espacio para que yo haga quítate tú muy bien estuviste haciendo teatro también estuviste en las carayas con gustavo cabaña cómo fue esa experiencia y por qué no estás ahora en la versión 2.0 bueno estuve en las carayas en las carayas originales 1 que digamos estuve con gustavo cabaña que también le mando un saludo y un abrazo él es mi maestro en todo lo que yo aprendí en el teatro fue a él y a santiago palumbo pero que también le mando un abrazo yo fueron lo que me perfeccionaron la comadre estaba así como una gelatina hacía cualquier cosa bueno yo me pusieron en un pote en el tipo este es la comadre que va a ser el show para teatro en el tipo especializar me debo imitarla haciendo tipo hay varios varios personajes de tipo que me sale así tipo como no sé que te quiero hacer la risa claro sí bueno voy a decirme esas cosas bien dejate catalinas escuchaste es me gustaba fue lo que me enseñó todas las habilidades que ahora que tengo así tipo y después no estuve en las carayas son 2.0 porque yo tuve otra salida del país y las carayas se venían y yo tuve lo de formosa después tengo un ralo de la orquesta y entonces ellos me dijeron bueno perfecto se va a hacer una película bueno va a estar mani verdad que ahora el que está mani del valle y bueno perfecto darle la oportunidad mani en el tipo de las carayas no es tipo de mí y gustavo para ver varios personajes y era como ahora está walter walter es un capísimo y este mani y gustavo y después están algunas bailarinas y eso que yo ahora le conozco donde tipo que está sabía de ella pero ahora mostraron talento en teatro es que es muy loco lo que estás contando porque todo todo por lo que veo ver en su vida se fue en su vida se fue dando de manera no sé si casual pero sin planificar demasiado tipo te enteraste que estaba la orquesta te fuiste hola qué tal quiero entrar verdad una compañera subió tu vídeo y hoy día sí impresionante tu talento con los vídeos que si esa compañera no subía ese vídeo que estarías haciendo y siempre quisiste estar en los medios o tenías pensado estudiar una no es una carrera convencional que bueno ya habíamos subió bueno ya habíamos subido un vídeo el secreto que habíamos subido un vídeo antes en una cuenta privada sí ya tuvo una repercusión pero lo que él no quería es volver a hacer no más así que ya iba o sea tipo si no soy amigo mañana y vamos a subir en un futuro ok pero un vídeo más lindo digamos por tu cara y de ahí me di cuenta que no hay necesidad de evitar el equipo porque yo siempre les digo mucho era pedro que la divasa fue a las cosas de cosas así ellos tienen muy personalizados sus vídeos bien editado bien si lo lucharán yo decía que hacían mismo menos y va a funcionar bueno fue fue de manera natural lo que el público aceptó y la verdad que me parece tan feliz porque yo sé que hay huevo y para ahí saludos a la gran audiencia de paraguay roja y huy cuñata y a todos nuestros compañeros en asunción escuchen bien de encarnación y ciudad del este américa ya está en paraguay muy pronto vamos a estar compartiendo más de cerca porque paraguay es américa yo quiero darle la bienvenida a todos los televidentes de paraguay cada vez que viajamos allí nos sentimos paraguayos américa está primero lejos hay una gran audiencia américa está en paraguay y lo decimos con muchísimo orgullo y en este y de vuelta que tenemos de manera permanente no sólo por temas futbolísticos sino por todo lo que tiene que ver con la realidad de ambos países tan hermanados que les mando un saludo enorme a la gran audiencia de paraguay a todos nuestros compañeros en asunción encarnación y ciudad del este porque américa ya está en paraguay y muy pronto vamos a estar compartiendo más cerca paraguay es américa pero siempre entonces tenías pensado hacer esto verdad o que 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 te hubiera gustado ser si no tuvieras dedicado a lo que hoy haces en las redes sociales rapero en serio y me gusta tanto no 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 me gusta tanto animo a like more caribbean y criminal qué tal tu twerking bien 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 por suerte me dijeron que tenía luego un proyecto para lanzarte eventualmente como rapero sí estábamos creando ya yo creé una estructura verdad tipo creo que el ser una diva así tipo natural verdad pero creo que hay mucho y poco en el equipo yo quiero dar del mucho mucho en el tipo para hacer bien lo que voy a hacer bien porque no puedo o sea tipo están los del vídeo del instante hacer la comadre verá y eso los vídeos hace natural pero los vídeos los vídeos musicales y lo que sería una música tiene que ser bien estructurado entonces se lleva un poco de tiempo de lo cual estoy dedicando a escribir puña y letra entonces hago de una manera en la cual estén los tres idiomas que hablo para mí español y inglés o sea que quieres hacer algo ultra producido y eso cuando saldría o sea estás trabajando estoy trabajando en el tipo yo lanzaría un si es que me decían en mi instante ni eso van a ver cuando yo esté lanzando los primeros los primeros pasos así de lo que sería la grabación verdad y creo que sería así tipo como un boom verdad tipo para nosotros y para lo que sería el cielo los escuchan llegan a escuchar ojalá los de afuera siempre recurriendo al humor en tus letras o denuncia social de que sobre qué querés escribir en sus canciones me gusta más de la vida que yo llevo de lo que yo he pasado de lo que yo viví de que demostrar que yo sigo de pie en el equipo que el no tener nada no es excusa para no hacer nada justamente mencionaba lo de no tener nada a qué te referís con esto porque vos estás hablando de no se decía por ejemplo que estudiaste tecondo antes de todo eso sea llegaste a te preguntaba pasaste hambre decías sí que qué momentos duros llegaste a pasar antes de salir y convertirte en en esta en esta diva verdad que soy bueno creo que el pasar hambre siempre estábamos en casa así tipo comíamos de a poquito para no comer todo ya de bares ayer de tarde en el día nos sobran las comidas porque éramos un grupo un grupo número en casa verdad y entonces se aguantaban en el tipo decía cosas así pero gracias a dios volvimos a generar verdad ingresos verdad y hoy en día puedo decir que esas cosas primero lo primordial no nos está faltando en la casa y con nuestra cultura machista el hecho de ser como sus verdad de ser histriónico y decir lo que pensas de frente y expresarte sin sin temores y sin miedo no te valió que tus vecinos o que la gente te mire mal y que quiero que te crees o que te insultes que te discriminen no baby yo por ejemplo tengo amistades ver así tipo yo estoy en una ronda así de constante la tipo estoy con más con mi familia son todos nenas y soy el único nene verá entonces estoy más con nena verá como que puedo estar con un grupo o sea siempre estoy con mi grupo de amistad entonces son nenes así que son terribles y tipo yo convivo demasiado bien en el tipo yo no tengo ninguna discriminación de ningún lado verdad porque o sea tipo yo cuando estoy los nenes eso yo solo soy el quilombrero número uno y para atentarme a mí nadie se anima porque yo soy yo el trostar yo sé de memoria y tipo yo cuando estoy yo por ejemplo siempre juego partidos o todas esas cosas aunque no lo crean verás tipo sé la diva la perra la porra pero pero te defendes también pero estoy siempre estoy porque de chico en el tipo siempre se practique jugué verdad todo cualquier deporte bueno me pone espectacular en el de comparto con todo el mundo yo no tengo ningún problema y estoy a veces mucho tiempo con los varones era donde jugamos pili vole y balita verdad donde siempre yo tengo varios amigos era que son de la chacarita verdad que es donde nosotros vamos a las cuatro y media de la mañana estamos jugando a las cuatro y media de la mañana jugamos hasta muy tarde en el tipo siempre estamos con constante movimiento con los nenes estando con las nenas y con la gente que te conoce obviamente que sí pero hoy yo por ejemplo debemos llegar así llegaste a caldasler frente en alto con esas uñas espectaculares jugadas así por la calle y nuestra sociedad no es muy cuadrada en general aunque no te ven cruzando la calle con esas uñas y te gritan algo entonces la gente que no te conoce no es desagradable o no lo era antes que te hiciera famosa hoy en famoso y no sé de ir porque yo por ejemplo en el colectivo tenía mi auriculares y activo estaba haciendo claro no te importa verá lo si no y yo la gente se mató la gente se reían en el tipo yo no sé si se reían para un mongólico o me conocía no me reconocieron en el tipo pero creo que por ejemplo si alguien me viene y me dice algo en el de bueno no tengo ningún problema de su crítica no yo no tengo ningún problema yo creo que cada uno libre de hacer lo que le le planta con tu fama seguís andando en colectivo contame cómo es la experiencia con la gente no te debe pedir fotos todo el tiempo y claro en el de tipo pobre de la fila siempre de tipo siempre ando tengo mis amistades que tienen su vehículo en el tipo yo no puedo depender tanto de ellos que vení buscamos combustible lo de un ojo mejor nomás 2500 igual a mí me llevan todos lados y 2.500 nomás pago en colectivo en auto en carretera y todos me vamos a ver si hay que me no tengo ningún problema siempre en los vídeos hablas de tu mamá y hablas como con una doble una doble intención pero se nota que la más se nota que el gaste también de chico con manguera rama aguayaba cable cable con cora adentro lleno de lo que vamos al día sí porque yo era muy imperativo yo siempre fui muy imperativo yo era moquetero en el barrio antes me enfateaba y era el putito y chiquito que le pegaba a todo el mundo en el agua mañana de guerrilla que yo hacía desde hasta hace un poco hasta que yo vamos a decir en el tipo que entendí más ahora no digo madurez porque yo por ejemplo cuando salgo un quilombo entonces en el tipo entiendo divido las cosas lo que es bueno lo que es malo en el tipo de lo que es lo que puedo hacer lo que no y en qué lugar y en qué no en el tipo así pero ligue en mi infancia yo ligue mucho porque yo por ejemplo en la escuela era terrible todo donde era era terrible en el tipo era calladita porque no lo conocía a nadie pues yo siempre le miro a cada uno como lo que me diste a quien con quien juntarme con quien no después ya vamos al grupo y a ella kilombo 40 más mencionadas hace poco en uno de tus vídeos contadas la anécdota de que estuvieron a punto de asaltarte y que la persona dijo ah no es la comadre no y que gracias a esos vacantes afaste del asalto sigue siendo insegura la zona del bañado como como vivimos el lugar en todos lados hay inseguridad no nos podemos salvar pero el el hecho de que ya hice este vídeo que casi me asaltaron era mi propio compañero verdad que cuando compañero cuando vos estás y estétimo octavo y noveno son todos juntos entonces siempre nosotros soñamos yo crezaba grande que ser un abogado que no serán de creación astronauta conocerán de y yo le veo así ahora y me da no sé de tipo no es no crecer la chingada en ganar de tipo porque uno hace lo que el equipo que ya somos grandes hacemos lo que queremos sí pero después de ahí él está lo que va a venir y lo que no va a venir de tipo creo que cada uno somos grandes sabemos lo que queremos y creo que yo buscaron ese ese mundo en el de tipo no puede ser chingada porque él quiso claro y él se buscó y en el concilio entonces fue mi propio compañero el que vino así pero no me reconoció era creo que está bajo el objeto de cualquier no sé lo que haya ingerido era pero entonces cada cuando se acercó así no me reconoció por mi nombre me reconoció por la comadre en el de tipo como me reconoció por la comadre siendo que para acceder a lo que sería la comadre tiene que tener un teléfono claro y me dedico o sea que él lleva hace tiempo ya metido en eso en el de tipo conmigo de andy con la comadre me dijo así y yo maico fulano en el de tipo no sé lo que va a ver y yo a ver y fue así pero en la inseguridad en el si sos ahí yo digo que no pero viste que si yo por ejemplo me voy a una zona verdad que sea razonación sería peligro en el tipo yo voy a tener miedo claro pero si vos sos de la zona no claro que te pasa alguna vez que alguien haya tenido cola de paja y te haya dicho daniel decime la verdad en ese vídeo de mí de mí estás hablando verdad no no digo nombres pero el último vídeo que dice que sería de la que me debían la amorosa la amorosa el barrio le etiquetó no el barrio le empezaba a etiquetar en el vídeo y yo así porque la gente ya sabía en el que la gente ya sabía en el que la tipo el barrio puede ser realmente y vos tiró un pedo y todo el mundo ya sabe quién no todo el mundo ya sabe entende y tipo la gente ya sabía en el tipo entonces le empezaba a etiquetar empezaba a etiquetar 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 y yo me mataba de la risa te juro que yo no voy a creer casi tuvo casi 30 etiquetado de ella y después nomás yo salí del baño y alguien salgo ya sigo en cara culo y mira así quién va a lo que viene a ver si no te crees y el obra porque vendemos y el obra y salgo a mirar así y era ella espectacular tu último vídeo yo 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 y yo y el otro y el otro así y le salía a cada en el medio y quiero creer que tenía la plaza y acá no me voy a volver hoy qué nomás discúlpame lo que pasa es que no te encontraba mucho por acá bola estoy yo todo el santo día abajo por ahí de tarde y a rey a caro a cairolo a cairolo y me dio muchísimas gracias y espectacular tu último vídeo y si no no me da que borre en el medio y ahí se quedó y ahí para que la próxima no me va a decir baby yo me repasté hace no sé tres o cuatro meses desde diciembre lleva ay pantalón su zapato ella era ese de cristal y el cenicienta un poroto y después es que ella tenía esas remeras bushy y yo zorra mi plata y después es que ella le vi allá él no sabe cómo te gasto de culare en donde hay tipo en donde y tipo ese se vio y me devolvió y espectacular pasamos en donde hay tipo ese sábado fue el tuchin 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 nunca se enojó nadie contigo de de no dijiste mi nombre pero asumí que era yo por cola de paja por lo que sea y tipo que se pinchen contigo por un video y bueno baby que se pincha pierden yo no sé yo no digo tu nombre verdad pero si vos te aludís no sé que puedo hacer ahora boluda avisa tenés una vecina canela o no tenés una vecina canela ay es malduroneca con otro punto aparte y luego es otra por talgo ella pero con nadie no le habla en el barrio porque el mal hago ella mi asunto de la vida tu mamá como se toma los videos verdad porque a veces hablas de ella o mostrar su casa y nunca te dices che cuidado no quiero salir quiero salir como vive la fama de su hijo ella por ejemplo no quiere salir una vez nos comen las caras y la gente le pedía fotos y ella es muy asímico de su paciencia movió algo mal y le molestaba que la gente le grababa y todas esas cosas ella se fue la pasada de mi identificación y todo el mundo le estaba sacando fotos y me enviaban y tipo eso le llegaba a incomodar porque ella no estaba acostumbrada ella nunca pensó pasar así ella como piensa que yo hago los videos pensaba que yo hacía los videos y que ella estaba en un medio ahí moría todo y ahora por ejemplo ella por ejemplo yo le grabo a escondida porque a escondida le sale su macho interior vamos a decirle su muñeca entonces cuando ella ve la cámara ella regula todo y esa manera es lo que yo busco ella es mortal y por suerte todo bien siempre hace todo todo bien porque siempre como te dije en un principio en la familia somos muy simpáticos en la familia somos muy no sé casi hay todo cada uno de nuestros hermanos ¿a qué aspiras? ¿cuál es tu meta en esto? ya mencionabas lo del rap y mencionabas lo de subtitular tus videos en YouTube pero vos crees que con esto podría seguir muchos años más o que es algo que así como está de moda ahora el día de mañana se puede terminar quieres estudiar otra profesión seguir con la música y aprender más y meterte más de lleno en la música y yo creo que si es por mí yo siempre creo que dure ¿verdad? porque hay mucha gente que según yo siempre leo los comentarios a según qué hay gente que pasa por muchos problemas ¿verdad? yo digo que a veces para nosotros la inundación fue algo que nos retomamos muy simpáticos ¿verdad? bueno pero no sabemos si a otra persona la agarra bien esos problemas que tiene en su casa hay personas más sensibles hay personas menos y ellos por ejemplo siempre entran a mi video y ellos ven y en tu malo y en tu buen momento para que mire para que te olvides un ratito de tu problema ¿verdad? y que te rías y que esto es algo que va a pasar ¿verdad? encontrar un trabajo que te va a favorecer no sabemos lo que Dios nos prepara para cada uno cierto creo que es algo único para lo que hacemos y yo si es por mí quiero que siempre me dé el don guau que siempre le pueda sacar risa a la gente porque no solamente así a personas jóvenes sino que también están señores que se identifican porque le asemejo a ella imitándole a mi propia mamá de cosas así el corazón de la comadre estás soltero estás en pareja ¿qué pasa? a ver o estás en el medio así bajo no siempre digo que tengo así varios chulos en el tipo muchas personas pero no me veo así en una relación porque yo soy muy ¡laa! en el tipo siempre estoy con una energía al tope pero siempre vamos así hay un roto para un descocido diría mi abuela así pero no creo yo en esas cosas en el tipo está la gente que se fue por amor y bla 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 en el tipo yo le dejo en su mundo la verdad que yo tengo varias cosas que hacer todavía pero no dimensiono todavía estar con alguien el día que yo llegue a estar con alguien tiene que ser así como yo en el tipo vamos a eso y ella es pella una persona súper enérgica sí tiene que llevarlo a ser la misma cantidad de energía en el tipo hacemos algo hacemos no en el tipo directo o no claro hay cosas digo que siempre tienen que ser digo que así me puede ser que yo esté así con alguien porque alguien que sea amargada eso no porque a cangüelo nos vamos a rodear qué tal sos para las tareas de la casa ahora que estás en este proceso de la independencia que parte del día la pasas solo te cocinás bien lavo, plancho, cocino, coso, dibujo todo lo que vos quieras todo hago que por ejemplo cocinas rico qué cosa quiere comer no, todo te sale bien todo me sale bien en serio tu especialidad más hago tallarín mi comida favorita lo que más practico lo hace cualquier clase de diferente tallarín es el tipo más rojo pero no subís de peso no tengo la yo por ejemplo como muchísimo 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 yo casi 5 minutos en serio y no es que te cuidas lo que comes vamos a decirle más o menos yo tipo si voy a comer algo como fuera de acá no como fritura no como nada pero así como así sándwiches así tipo pam sí harina yo como muchísimo en casa por ejemplo yo tres veces y no repito la comida y no traigo la olla a comer completo no soy yo en el tipo no me lleno ajá yo me hice todos los estudios y eso así tipo por si yo tenía algún ceboll ¿verdad? no tipo porque tengo la lo mismo la conceptura de mi mamá mi mamá por ejemplo está poquito marcada y hace 57 años Dios mío qué esplenditud me encanta me encanta entonces te arreglas súper bien viviendo solo sí tenés sobrinos ¿verdad? sobrinas ellas son las que vive con mi mamá ¿y qué tal te llevas? súper bien ellas también tienen el don de hacer vivir a la gente ¿en serio? o sea corre corre la familia corre sí ya que viste que mis hermanas trabajan ¿verdad? tipo yo tengo una sobrina de 25 años hija grandísima yo soy menor claro que mi propia sobrina porque yo soy el último de mi mamá y mientras que su mamá trabaja que es mi hermana ella se queda en la casa vivimos todos juntos las sobrinas vivían con mi mamá porque se vayan mucho con mi abuela con mi mamá que es su abuela y mis hermanas tienen su casa ¿verdad? es el quitar de la casa a la vuelta están todos juntos estamos ahorrados todos de mi frente qué gusto impresionante bueno hace un tiempo salían varios youtubers a hablar de la mafia de las networks y decían que el mundo de los youtubers paraguayos estaba como dividido en grupos y que te pagan muy poca plata a cambio de los videos y que si vos no estabas con las networks no vos formabas parte del encuentro de youtubers del que vos formaste y decían no la comadre sí está con lo de las networks y hablaban como de una mafia que yo no entiendo porque no soy ni de ahí ni de ese mundo no soy digamos pero vos estabas o no estabas qué es lo que es lo de la mafia de las networks me dijeron la comadre está con esa gente trabajando porque quiere quiere empezar con lo del rap ¿hay una mafia en YouTube en Paraguay o no? baby la verdad que yo no sé yo ellos se peleaban todo mal ellos de su mundo aparte a mí solamente me llamaron me dijeron si querías ver la network no es la network en el mediafez y yo no trabajo con la network la network no sé ni dónde queda solamente me dijeron va a ver el club mediafez y queremos también que estén los nacionales y me citaron y acá fue donde vinimos y yo le dije que sí y tipo ellos me pagaron yo vine hice mi show y bla 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 yo ni enteraba así tipo me enteré que había una pelea pero yo no sabía que había una mafia nada detrás de todo esto ni enteraba o sea tipo yo tengo mi mundo aparte de todo lo que sería problema eso yo no 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 si va a ver si va a haber no más problema yo me refiro rápido ¿cómo es un show de la comadre? yo te digo tengo amigas que sus hijas armaron desastres y para que se le compren el traco y querían ver el show de la comadre ¿cómo es un show de la comadre? Y hay varios personajes, hay varios, varios, varios personajes donde, no sé, en el tipo, cambio en el tipo, cámbiala con madre, que vas a ser una chiquita y una empleada, después se vuelve multimillonaria, después está una macumbera y cosas así, en el tipo, cambio varios personajes. Tu público es súper variado, porque yo veo desde adolescentes y hay gente como yo, grande, que etiqueta a sus amigas porque se siente identificada en tus videos. Es súper amplio, ¿verdad? Eso te sorprende. Vos pensás, ¿a qué público dirigís tus videos? ¿Cómo decidís de qué hablar? Subo y el que ve, ve. Y el que no, no. ¿No te estresas con eso? No. Ve y el que da su opinión. No tengo ningún problema con la gente que quiere comentar malas cosas. ¿Te ha dolido alguna vez una crítica? Nunca, nunca me... Como te digo, siempre yo leía a decir la mala cosa, yo me he matado de lado, ¿entendé? A ver. ¿Ensa en poco? Próximamente. ¿Qué estás estudiando? Terminas de ir al colegio ahora, ¿verdad? ¿Y qué tal? ¿Vamos a estudiar algo en la universidad o todavía no tengo tiempo? Estoy estudiando periódico. Muy bien, muy bien. A ver, ¿tenés una meta en algún medio en particular, fuera de lo que sea redes sociales? ¿Quieres llegar a la tele? ¿Te gustaría trabajar en algún medio? No me gusta la televisión paraguaya, no consumo la televisión paraguaya, es poco y nada. Pero sí quiero especializarme en fomentar, ¿verdad? Porque tengo muchos seguidores y quiero a veces fomentar el día de mañana, ¿verdad? Lo que estamos pasando mucho acá, ¿verdad? Y quiero comentarlo de una manera explícita y concreta, ¿verdad? Fuera lo que sería que puede crear La Comadre varios videos graciosos de lo que sería lo que estamos sufriendo. Mostrar la realidad. Mostrar la realidad y creo que sería espectacular que yo me especialice en la carrera que estoy siguiendo para poder dar un contenido espectacular, ¿verdad? Y dar buenas palabras, ¿verdad? No cualquier cosa digas, ¿verdad? No, de lo que te crees, como cualquier cosa me sale, ¿verdad? Es un momento de seriedad que obviamente me va a costar el alma, ¿verdad? Pero que me va a salir. Qué bien, ¿verdad? Me gusta tu meta, me gusta. Gracias. Bueno, un gusto enorme esta conversación contigo. Qué gusto tenerte acá, comadre. Y nada, que sigan los éxitos y que sea un éxito esa gira que tenés planeada. Muchísimas gracias, gracias por la invitación, ¿verdad? Es un placer compartir con vos, ¿verdad? Y que me hayas esperado porque creo que no es la primera vez que yo quería venir. No, de la red te queríamos hace rato, sí. Pero cosas así, ¿verdad? Pero por suerte ya vine, ¿verdad? Y me esperaron. Gracias, gracias, Daniel. Gracias, muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Y nosotras, entonces, hoy estuvo Daniel, estuvo la comadre. Tremendo programa de hoy. La semana que viene nos volvemos a encontrar. Así que quédense, por supuesto, prendidos a nuestras pantallas. Agradecemos a Dazzler por recibirnos también, a Negrón y por los jugos de siempre. Y, por supuesto, a Indian Paraguay por el look. Hasta la próxima. Chau, chau. ¿Pero cómo? ¿No puedo pasear? Si tengo que pasear con Guamonji, un cachito, dos minutitos. El aire libre, el aire libre, el aire libre, yo no te toco. Tengo que pasar con Guamonji, en serio, sí. ¿Usted tiene audiencia con el señor presidente? Sí, tengo una audiencia, tengo una audiencia con el señor presidente. Y ahí échame a tres poteres que no me gustan las caras que tiene. Tengo audiencia con el presidente. Estoy entrando. Miren esto. Escúcheme, tengo hablar con el señor presidente. ¿Cómo estás prohibido? ¿Estás prohibido? Yo soy amigo de Juan Carlos. No importa. Allá está Juan Carlos, seguramente me puede hablar. Miren, miren. Es un amigazo, me saludó. Juan Carlos, retírese. Ahí está se armando de vuelta. Se repite el cuadro. Mirá vos. Pero por favor, este sácame lo de acá del trabajo. Este no quiero más. Vení. ¿Dónde está el de seguridad? Mirá, esto me lo dio Guamonji. Y a vos no te dio nada. Esto me lo dio a mí. Siempre digo lo mismo. Figuretti, cuando pienso en ese personaje, me da una sensación adorablemente detestable. Ok, ¿y por qué? Muy antagónico. Y porque me dio satisfacciones por el hecho de viajar y conocer el mundo que jamás pensé que lo iba a ser. Conocí lugares que eran extraordinarios, lugares que eran terribles de estar, momentos difíciles. Y bueno, por esos momentos difíciles que pasé, de terminar preso en diferentes países. ¿En Venezuela te llegaron a pegar? ¿O qué fue lo que te hicieron exactamente? En Venezuela hice una cobertura. Estaban todos los presidentes. Y antes de llegar Fidel Castro, en la Isla Margarita, me detienen. Miren, ¿eh? Acá estamos. No hice nada malo. Figuretti detenido, decía Crónica. Primicia de Crónica Televisión a las 16 y 57. Venezuela, Figuretti detenido. Ahí estaba Crónica. Desde arriba, con Denise Juter. Sábados, a las 21.30 horas, por América Paraguay. Sábados, a las 21.30 horas, por América Paraguay.